Esta es una guerra, esa es la realidad, entre conspiraciones y lo que pasa ahí adentro, ¿verdad? Entonces, yo particularmente, ¿verdad? Soy el criterio, lo dije muchas veces, yo estoy más bien en la línea en lo que colocó el Papa desde el Vaticano, de algunos parlamentarios españoles que he intentado medir la situación. La situación, por ejemplo, ahora la Unión Europea. La Unión Europea le está diciendo a los Estados Unidos, habrán visto, ayer, hoy está publicado eso, viene que nosotros nos salimos del bloqueo a Cuba, ya nos vamos a acompañar del bloqueo a Cuba. ¿Qué es lo que se está buscando? Es una salida política, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente la salida ahí es política porque además no creo en este momento, porque sería una tragedia eso, no creo que se dé una situación militar, una situación de invasión militar, por ejemplo. Acá hay demasiados actores poderosos enfrentados, por eso citea a China, por eso citea a Rusia, citea a los Estados Unidos, hay que ver la posición de la Unión Europea, América Latina. Yo creo que ese no es el camino. Cualquiera sea la cuestión, yo creo que acá hay que usar los mecanismos diplomáticos y políticos y definitivamente hay que darle una salida al tema de Venezuela.